¿Te has preguntado qué tan útil es el uso del Tea Tree Oil para el tratamiento de belefaritis por Demodex? Pues Zafla, del School of Optometry de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, publicó en Cochrane en junio de 2020 un meta-análisis que muestra que la eficiencia de tratamiento va tanto de un 5 a un 50% luego de 4 a 6 semanas de uso y vieron que tenía una mayor proporción de erradicación del Demodex en un 68% de los pacientes sin embargo este beneficio no se mantuvo luego de los tres meses en donde otros tratamientos como el uso de pulsos de luz intensa también mostraron beneficios pero si quieres hacer un poco más sobre el tema vea link con el artículo que te compartimos